Luego de cuatro años sin funcionar, rescatan el robot Locomat del CREE. No ha sido un trabajo fácil, tenemos siete meses a cargo del DIF estatal, y ha sido un trabajo incansable. Hoy este trabajo en conjunto se está volviendo realidad. Que ya está funcionando el Locomat, que más de cuatro años que dejó de funcionar, y que gracias a las gestiones del gobernador Esteban Villegas, esta inversión que se hizo de más de 200 mil pesos para reactivar que nuevamente el Locomat esté funcionando, no solamente aquí en Durango, sino también en el CREE de Gómez Palacio. Los hechos hablan más que las palabras. El CREE de Durango, tanto en la ciudad como en la comarca lagunera, es el único CREE en todo el país que tiene el Locomat. Reconozco la labor del DIF estatal por dignificar con este tipo de acciones a las personas con discapacidad, por beneficiarlas y ayudarlas a que tengan una mejor calidad de vida. Este evento, más que entregar una credencial, entregamos una identidad a las personas con discapacidad, entregamos una seguridad a las familias también. Y si ustedes ya tienen la credencial, va a ser mucho más fácil que los metan en el padrón para poder recibir este apoyo que a lo mejor muchos de ustedes hoy no tienen. Y eso va a ayudar no solamente a eso, sino a los espacios para personas con discapacidad, a una serie de descuentos que estamos trabajando y creo que vamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!